Hola que tal como estáis, en esta ocasión os traigo el desempaquetado y primeras impresiones del Xiaomi Redmi Note 13 se trata de la versión más barata de la serie 13 de Xiaomi Redmi Note es una serie que ha salido a la venta en enero de 2024 y por fin tengo este dispositivo, he visto muchos vídeos del Redmi Note 13 Pro y Pro Plus pero todavía no he visto ninguno en español de Redmi Note 13 versión normal que es la versión más económica, a mí este me ha costado 199 euros en Amazon me ha tardado un día en llegar a mi casa, así que creo que es una buena opción teniendo en cuenta que es un dispositivo de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna a mí siempre me han gustado mucho los Redmi Note, he traído muchísimos al canal me gusta sobre todo porque en relación calidad-precio son buenos dispositivos es cierto que no son los más potentes, ni tienen las mejores cámaras, ni tampoco la mejor pantalla pero considero que son buena opción teniendo en cuenta lo que cuestan actualmente es cierto que ahora mismo cuesta 199 euros en Amazon pero seguramente saldrán ofertas, cupones para que podáis obtener este dispositivo muchísimo más barato en apenas unas semanas o unos meses pero bueno, en cualquier caso yo tenía muchísimas ganas de probar este nuevo dispositivo de Xiaomi a ver qué tal viene, a ver qué tal la construcción sobre todo, las cámaras y la duración de batería que es uno de los aspectos más positivos de este terminal bien, aquí tenemos la cajita, voy a abrirla por aquí por aquí tenemos la cajita con esta especie de papel vegetal y aquí la tenemos, la caja del Xiaomi Redmi Note 13 en este caso yo he elegido el color negro hay varias opciones disponibles en cuanto a colores pero bueno, he elegido este color clásico para probar este dispositivo aquí como veis tenemos que soporta NFC, aquí en la parte superior Xiaomi, tenemos también una foto del terminal Redmi Note 13, por aquí también aquí igualmente lo mismo y por aquí en la parte posterior pues tenemos Redmi Note 13, 6 gigas de RAM, 128 de interna, color negro marcado CE, número de serie, etc. así que sin más preámbulos, qué os parece si abrimos la cajita damos un corte por aquí y por aquí también como siempre tenemos Redmi by Xiaomi vamos a ver que tenemos aquí en esta pequeña caja el pincho para las tarjetas SIM como es típico de Xiaomi también tenemos una funda en este caso es mate, aquí en color negro la verdad que está bastante bien por aquí tenemos unas rayitas me gusta mucho esta funda se sale de lo habitual de Xiaomi de esas fundas transparentes que se ponen amarillas muy pronto la verdad que me gusta esta funda, el tacto que tiene por aquí tenemos la documentación guías rápidas, seguridad, etc. por aquí tenemos nuestro dispositivo la caja también nos trae por supuesto el cargador que en este caso es de 33 vatios por aquí lo tenemos y por último el cable de carga USB a USB tipo C y bueno aquí tenemos nuestro teléfono vamos a quitarle esta pequeña funda este plástico protector y aquí tenemos el Xiaomi Redmi Note 13 en este caso viene con un plástico protector no llega a ser cristal templado por aquí la parte posterior como veis en un color negro brillante tenemos las cámaras 108 megapíxeles Redmi y por aquí abajo el marcado C como estoy viendo los bordes son un poco cuadrados algo que me gusta le da un toque más premium y el agarre pues estoy viendo que está bastante bien lógicamente al ser un dispositivo de esta gama Redmi económico el cuerpo es de plástico pero bueno la verdad es que está bastante bien el tacto que tiene simula el cristal y bueno me gusta mucho aunque eso sí se queda marcada las huellas pero bueno el diseño de las cámaras me gusta también aunque sobresalen mucho como veis por aquí del chasis del terminal y los botones pues parece que están bien construidos no es lo que crujan ni que bailen así que tiene un buen recorrido aquí en el canto superior tenemos el jack de 3.5 micrófono puerto infrarrojo el canto inferior micrófono altavoz puerto USB tipo C y por último slot para tarjetas SIM en este canto no tenemos nada es muy limpio la verdad es que el diseño es muy minimalista me gusta mucho este diseño la verdad es que los Redmi Note pues han tenido en cuanto diseño una buena evolución sobre todo teniendo en cuenta por ejemplo los Redmi Note 9, 10 que eran muy parecidos aquí se da un salto y me gusta mucho como ha cambiado el dispositivo a lo largo de los años el móvil la verdad es que es bastante grande tenemos unas dimensiones de 161,1 de largo 74,9 de ancho y 7,6 milímetros de grosor no es muy ancho y eso me gusta bastante de este dispositivo pesa 174 gramos teniendo en cuenta que es de material plástico pues está bastante bien conseguido lo que es el peso de este terminal certificaciones de resistencia de polvo y agua tenemos IP54 y colores negro, verde y azul en este caso me he decantado por este color más clásico también habría probado el color verde pero no lo tenían en stock en Amazon así que bueno si os parece vamos a encender el dispositivo aquí tenemos ya el logo de Xiaomi y vamos a ver qué tal esta nueva versión de Redmi Note en este caso el 13 vamos a ver cómo rinde si merece la pena en relación calidad-precio ya que existen muchísimas opciones en el mercado en esta gama de precios de unos 200 euros y vamos a ver si merece la pena este año la compra del Redmi Note de turno aquí tenemos ya Miui 14 vamos a configurarlo en primer lugar español de España como veis tiene un 57% de batería así que bueno podemos empezar a utilizarlo región España términos y condiciones aceptamos vamos a ponerle nuestra tarjeta SIM como veis tenemos slot para una tarjeta SIM por aquí tenemos otra y una opción también para ponerle tarjetas microSD así que tendríamos opción a dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM y una microSD a la vez le ponemos nuestro pin añadimos la red wifi vamos a iniciar como teléfono nuevo le damos a no copiar introducimos nuestra cuenta de Google aceptamos términos de Google servicios de Google aceptamos también el buscador pues le ponemos también el de Google pero tenemos también muchas opciones por aquí disponibles bloqueo de pantalla vamos con la huella dactilar a continuación por ejemplo un pin y al ser una pantalla AMOLED pues tendremos disponibles las huellas digitales aquí en la pantalla así que vamos a configurarla continuamos con la configuración en este caso asistente de Google los pagos con el móvil con Google Pay saltamos este paso lo haremos más adelante por último si queremos añadir otra cuenta de correo el texto fondo de pantalla y también revisar aplicaciones le damos aquí a no gracias porque lo que quiero es ya iniciar el dispositivo aquí tenemos los ajustes básicos ubicación voy a quitar enviar datos de uso y también diagnóstico también le quito anuncios personalizados desactivamos programa experiencia de usuario también lo quito lo dejo así configura tu pantalla de bloqueo lanzador predeterminado yo voy a elegir el clásico aunque también podríamos elegir el cajón de aplicaciones como veis preparando el sistema listo configuración completada le damos aquí y ya hemos iniciado nuestro teléfono móvil nuestro Xiaomi Redmi Note 13 vamos a esperar que termine de cargar ya tenemos todas las aplicaciones disponibles ahora que tenemos bastantes aplicaciones preinstaladas de fábrica como vez tendremos las aplicaciones de Xiaomi galería el navegador música también mi vídeo temas centro de juego seguridad limpiador por supuesto la carpeta de aplicaciones de Google que eso siempre viene bien lo que no me gusta es que tenemos muchos juegos instalados de fábrica como veis aquí estos juegos pues a mí no me gustan absolutamente nada y lo voy a desinstalar del tirón también más aplicaciones por ejemplo Facebook Amazon TikTok Linkedin Trip.com más herramientas el Mi Remoto el escáner reloj etc y también la comunidad y tienda de Xiaomi pero como veis también tenemos Miravía también Booking Netflix son aplicaciones que la mayoría pues a lo mejor no utilizamos en especial Booking o tampoco la comunidad de Xiaomi pero bueno por lo menos se pueden desinstalar fácilmente con todo ello vamos a ver la memoria que te queda disponible para el usuario final aquí tenemos sobre el teléfono tenemos una actualización disponible y de 128 gigas que tiene el teléfono como veis el sistema ya ocupa 10,56 gigas los archivos 8,86 y aplicaciones 4,16 eso hace que tengamos ya ocupados de fábrica 23,6 gigas vamos a ver la actualización de software disponible es una actualización menor como estáis viendo 77 megas y las novedades pues seguramente serían unas mejoras rendimiento del sistema optimizado la instalamos ya que va a ser una actualización bastante rápida en cualquier caso el teléfono tendrá versión de Android 13 por aquí tenemos esta versión de Android esperamos que próximamente también se actualice Android 14 y mi Wii sería la versión 14.0.2 algo que destaca en este Xiaomi Redmi Note 13 es su pantalla de tipo AMOLED 6,67 pulgadas Full HD Plus con 120 Hz de tasa de refresco la verdad es que la pantalla se ve bastante bien colores muy vivos vamos a ver el brillo máximo hasta donde podemos llegar aquí tenemos ya el brillo máximo la verdad es que me gusta mucho el brillo máximo los ángulos de edición pues están bastante bien conseguidos habrá que verlo también cómo se comporta en exteriores el teléfono a ver si se ve bien o no pero a primera vista la verdad es que tienen unos ángulos muy buenos y también los colores me gustan mucho por la viveza que tiene en este caso vamos a irnos a los ajustes de la pantalla vamos a quitarle un poco de brillo por aquí a ver la configuración de pantalla aquí lo tenemos como siempre en modo diurno o modo oscuro lo dejamos así en diurno por aquí tenemos esquema de colores vívido saturado y estándar vamos a dejarle el vívido que es el recomendado que se ajusta según el contenido que se muestra en pantalla tasa refresco ahora mismo está en 60 Hz pero podemos ponerla también en 120 Hz eso hará que gaste más batería pero bueno el teléfono pues se notará muchísimo más fluido que con 60 Hz podemos modificar también la fuente el tamaño de texto etcétera lo voy a dejar así y la verdad es que se nota muchísimo más fluido cuando le ponemos la pantalla a 120 Hz la radiación de aspecto para este teléfono de 20 novenos o HD plus 1080 x 2400 píxeles eso hace unos 446 píxeles por pulgada no tenemos demasiados marcos y eso me gusta bastante porque el Redmi Note suele tener bastantes marcos pero está bastante bien conseguido y la pantalla pues se acerca mucho al marco del terminal vamos a ver en este vídeo qué tal se comporta la pantalla en YouTube resolución 1080 colores muy vivos la verdad es que está bastante bien vamos a hacerle un pequeño zoom a la pantalla para disfrutarla al completo y la verdad es que por el precio que tiene el dispositivo de unos 200 euros actualmente no está nada mal la pantalla de este Redmi Note 13 como os he comentado son primeras impresiones no he sacado todavía el teléfono en exteriores habrá que comprobar si las expectativas que por ahora son bastante buenas se cumplen cuando tengamos el teléfono con plena luz solar en cuanto a la potencia del dispositivo tendremos un procesador Snapdragon 685 es un octa-core a 2,8 gigahercios una gráfica Dreno 610 6 gigas de RAM de tipo LPDDR4X importante almacenamiento de tipo UFS en este caso 2.2 de 128 gigas en su versión más básica y todo ello nos dará una puntuación aproximada de AnTuTu de unos 450.000 puntos un dispositivo de gama media que dará para tareas cotidianas y también para juegos eso sí que no sean muy exigentes y ponernos al máximo de gráficos pero podréis disfrutar de una experiencia bastante buena en el uso cotidiano de redes sociales multimedia etc en cuanto a la huella dactilar aquí la tenemos parece que va bastante rápida solamente tengo configurada una huella y como veis pues está bastante bien la rapidez de esta huella dactilar y la situación en el terminal pues está bien no está ni muy alto ni muy bajo accesible que es lo importante en cuanto al sonido tenemos doble altavoz que es la parte superior y en el canto inferior ahora hay que ver cómo se comporta vamos a ponerlo al máximo obviamente distorsiona un poquitín cuando lo ponemos al máximo pero bueno habrá que probarlo también sobre todo en las llamadas y en vídeos a ver si se comporta de forma correcta el sonido de este dispositivo la verdad es que también encontramos muchos móviles actualmente a la media que únicamente tienen un altavoz aquí en la parte inferior no tienen doble altavoz por ejemplo el Honor Magic 6 Lite no entiendo cómo no tiene doble altavoz y este teléfono que cuesta un poco más barato si lo tendría en cuanto a las cámaras tenemos triple sensor en la parte posterior se destacan mucho las cámaras de este dispositivo tendremos 108 megapíxeles en su sensor principal un sensor de Samsung con apertura focal 1.7 un modo retrato de 2 megapíxeles omnivision de focal 2.4 y también un gran angular de 8 megapíxeles y focal 2.2 la cámara frontal sería de 16 megapíxeles omnivision también con focal 2.4 en cuanto a la aplicación cámara como siempre vamos a echarle un vistazo rápido le damos los permisos de ubicación etc y aquí tenemos la interfaz como siempre en Xiaomi deslizando podemos ir a diferentes modos aquí en el modo más tenemos una opción de Pro en el que podemos modificar como siempre algunos parámetros de la cámara tenemos opción de vídeo fotos a 108 megapíxeles que seguramente ocuparán mucho espacio habrá que probar cómo se comporta cada uno de los sensores tenemos también un lector de documentos modo retrato nocturno aquí en foto le damos al sensor de la cámara delantera y por aquí las opciones tenemos flash relación de aspecto HDR también cuadrículas cámara de inteligencia artificial macro temporizador efecto diorama ráfaga temporizada y también marca de agua en cuanto a vídeo tenemos marcado por defecto 1080 a 30 se puede 720 a 30 y es lo máximo que podremos grabar con este dispositivo en cuanto a los distintos sensores pues tenemos el 1x 2x y 3x también y por aquí abajo pues tendremos el gran angular 0.6x yo en mi caso suelo utilizar muchísimo el sensor principal y también el gran angular en modo retrato la verdad es que no lo utilizo mucho y esos son los dos sensores que principalmente voy a probar en este Redmi Note 13 así que bueno la verdad es que pinta bien las cámaras de este dispositivo vamos a hacer algunas fotos así al azar y la próxima review que haga del terminal os dejaré muchísimas fotos y vídeos hechas con este dispositivo a ver cómo se comporta esta nueva versión de los Redmi Note en cuanto a conectividad yo tengo la versión 4G la verdad es que la 5G en el móvil no suelo utilizarlo ya que me consume bastante batería así que bueno tampoco pierdo mucho si solamente tengo 4G el dispositivo pues tiene también doble tarjeta SIM Wi-Fi dual Bluetooth 5.3 GPS a GPS GLONASS Beidou NFC Jack de 3.5 pero en este caso no tendríamos radio FM en cuanto a la batería pues sería de 5000 mAh y una carga rápida de 33W así que vamos a ver también cómo se comporta la batería de este dispositivo teniendo en cuenta que la pantalla tiene 120 Hz de refresco probaré con los dos tipos de refresco de pantalla de 120 y también de 60 a ver si se nota bastante la diferencia de autonomía en el dispositivo mis primeras impresiones son bastante buenas el dispositivo no pesa demasiado el tacto que tiene cuando deslizamos está bastante bien me gusta mucho la pantalla sobre todo la viveza de colores la cámara pues como siempre en este tipo de gamas de Xiaomi Redmi Note habrá que probarla a fondo a ver qué tal se comporta tampoco podemos esperar maravillas y en cuanto al rendimiento pues también probaré con juegos exigentes poniéndolo a calidad alta, media y baja a ver cómo se comportaría los juegos en este dispositivo de Xiaomi así que bueno hasta aquí este pequeño vídeo del unboxing y primeras impresiones de este Xiaomi Redmi Note 13 más adelante pues haré un vídeo probando a fondo el dispositivo la verdad es que promete bastante sobre todo al precio que tenemos este nuevo terminal de Xiaomi dale un buen like si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este como siempre muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte